Mi nombre es Wanhari Matai y soy bióloga, política y activista ecologista keniana. Fui la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz en 2004 por mi defensa del desarrollo sostenible, la democracia, los derechos humanos y los derechos de las mujeres en particular. Contribuí al desarrollo social, económico y cultural ecológicamente viable en mi país, Kenia, y en el continente africano. En 1977 fundé el Movimiento del Cinturón Verde, el principal y más exitoso proyecto de reforestación de árboles en África, que tan solo en Kenia ha plantado más de 10 millones de árboles y más de 47 millones en todo el mundo. Un programa integrado especialmente por mujeres, que combina desarrollo comunitario y protección medioambiental. ¡Gracias!